Niveles subterráneos 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 de la música francesa de toda la historia. Música en vivo, drama, pasión y los temas emblemáticos de Piaf te transportarán en un instante a París del siglo pasado. La polémica obra Hard Candy vuelve a cartelera teatral este 22 de agosto en el foro Shakespeare. En esta ocasión será Begoña Narváez y Rodrigo Cachero los encargados de llevar tus emociones al límite a través de intensas escenas donde se desnudan temas tabú de la sociedad global. Música Cabe destacar que en México se han presentado versiones de obras de mucho éxito internacional, mucho antes incluso que Broadway. Tal es el caso del curioso incidente del perro a la medianoche que dejará la cartelera este mes para dar paso a Los Locos Adams. Música Así que los que tengan oportunidad de ir a la capital de la república, chéquense la cartelera.